Pelealo un poquito, pelealo suavecito Sabor, de un ritmo caldo que porto siempre dentro de mí Un movimiento nuevo que a todo el mundo le enseñará Es un merengue sexy mucho caliente tropical ¿Dónde es lo que cuenta? Sapersi muovere así Si me seguirete y esta noche lo porteré Molto dulcemente, ma en su fianco, insieme a mí Y no nos importa nada si la gente guarda soltanto a nosotros Pero continúa a muoverse así Pelealo un poquito, pelealo suavecito Pelealo un poquito, pelealo suavecito Con le mani sulla cintura segui bailando Segui stretto con la tua coppia continuando Più vicino più fuerte e dulce la stai abbracciando Quando senti che il suo respiro diventa sempre più uguale al tuo Pelealo un poquito, pelealo suavecito, suave Pelealo un poquito, pelealo suavecito, pelealo suavecito, suave Pelealo un poquito, pelealo suavecito, 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 Teneado un poquito Teneado suavecito Teneado un poquito Teneado suavecito Con le mani sulla cintura Siamo stretto con l'atto a coppia Mi cino più forte Quando senti che tu respira Teneado Un poquito Teneado suavecito Teneado un poquito Teneado suavecito